A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, torso twists. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, torso rotation. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otro, cuatro, cinco, tres. Ese, ocho, nueve, décimo, diez. Tours, tres, uno. ¡Tiempo de descanso! A continuación, abdominales con toques laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, abdominales, mano a la rodilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, estiramiento muslo. Cinco, cuatro, tres, ocho, nueve, diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Dos, tres, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, estiramiento muslo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, curvas laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, pasos laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, body rotations. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, postura del bebé feliz. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Has completado con éxito todos los ejercicios! ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento.